Y las panteritas ya están en Tucumán, el seleccionado femenino sub-18 de nuestro país. Tendrá por el lapso de una semana la estadía de entrenamientos en el Club Tucumán de Gimnasia. Comenzaron las prácticas con tres chicas tucumanas integrando este plantel. Nicole Pérez, Contanza Orellana y Valentina Moyano se sumaron a los entrenamientos y a la concentración del equipo argentino que se está preparando para el Mundial de la categoría a disputarse desde el 20 al 29 de septiembre en Durango, México. Ahí están las imágenes entonces de las chicas entrenándose en su estadía en Tucumán. Seguramente van a tener partidos amistosos donde los entrenadores van a ir sacando las conclusiones para los cortes finales y la integración definitiva del equipo de cara al Mundial de México.